Para empezar el día, los mochis. Piden ciudadanos solución de fondo, no mejoralitos en drenaje. Por competencia baja precio de gasolina en los mochis, dice dirigente de empresarios gasolineros. Llaman a no bajar la guardia contra el mosquito del dengue. Exhortan tener patios limpios en esta temporada de lluvias. Refuerzan operativo de robo en sector centro. Para empezar el día, los mochis.